El asesinato de mujeres por razones de género conocido como feminicidio podría ser incluido en el Código Penal Colombiano. Así lo establece una propuesta que busca la tipificación de este delito como penal y que brindará herramientas para evitar la violencia contra las mujeres. De 12 a 25 años de cárcel recibiría una persona por causarle la muerte violenta a una mujer por su género o por motivos de discriminación. Se va a ver enfrentado a una judicialización porque además no es solo el que asesinen a la mujer por odiarla, por ser mujer. Con la justificación que ellos quieran decir es que todas las conductas que van aledañas a eso también van a quedar dentro de este tipo de delito. Según la congresista la idea de la iniciativa es darle dientes a la fiscalía para que actúe. Y evite de una vez y genere el repudio social lo que se está haciendo con los crímenes contra las mujeres. El proyecto también contempla estrategias para prevenir y erradicar estos actos violentos y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana.